Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Les saludo a Romeo Lemus y quiero comenzar diciéndoles y enseñándoles a ustedes. Y buenos amigos, ¿cómo comenzó la renovación al interior del partido Frente Fragundo Martí? Ya es un hecho, es una realidad. Vean ustedes cómo comenzó la renovación al interior del FMLN, la que habían anunciado, la misma que está anunciando también el partido Alianza Republicana Nacionalista. El antes y el después. ¡Vácalá! Sí, es el mismo Chafik Handal, hijo. Chafik Handal Jr., bueno, se ha cambiado el look. Ahora que está siendo investigado por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, ahora que se ha abierto una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, bueno, parece que se ha cambiado un poco el look para ver si así no lo conocen. La verdad es que la gente ha hecho mofa por el cambio de imagen de Chafik Handal, diciendo que así es como comenzó la renovación del partido Frente Fragundo Martí. Por cierto, el FMLN, que voy a hablar muy poquito de ellos, el FMLN se trae un pleito interno entre quienes son dirigentes, quienes son voceros y quienes no son voceros. Se están descalificando entre ellos mismos. Por ejemplo, Chafik Handal, en una entrevista recientemente a un medio de comunicación, habló precisamente sobre quién es Eugenio Chicas. Y en otra entrevista, Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, prácticamente descalificó a todos los antiguos, a todos los que le llaman dinosaurios, a todos los viejos dirigentes del partido Frente Fragundo Martí. Es decir, que el partido está en manos de saber quién diablos, pero eso no nos interesa mucho. Solo escuchemos un poquito cómo viene ese pleito, cómo viene el dime que te diré, cómo se descalifican unos contra otros. Bueno, ya saben ustedes cómo está el partido FMLN. Eugenio quiere justificar su posición. No es uno de los que se siente que perdió en la 40 convención. Él es uno de los grandes perdedores. Pues, por lo que te estoy expresando. Eugenio Chicas. No es posible el partido. Lorena Peña. No es vocera tampoco. No. Ellos son exmilitantes del FMLN y exdirigentes del FMLN, todos no son voceros. ¿Verdad? Para que quede claro. Y a ver, señores, aquí sí me voy a detener un poquito. Esto sí vale la pena dedicarle un tiempito a unas palabras. Este es el juez Antonio Durán, un juez que está evidentemente, claramente, se ha declarado claramente en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele y en contra de todos aquellos que simpatizan con el presidente Nayib Bukele. Un juez que sale a manifestarse con el 3 por ciento con los gorgojos. Un juez que está dolido porque nosotros no pensamos como él, porque nosotros no estamos de acuerdo como él piensa. Y él quiere que se vaya conduciendo el país. El juez Durán ha perdido la cordura por llamarle a la población salvadoreña, a los simpatizantes del presidente de la República Nayib Bukele. Uno no puede esperar eso de un juez. Un juez que evidentemente está cargado en contra del gobierno de la República, que no debería ser su función, pero le llama ganado a los simpatizantes del presidente de la República Nayib Bukele. Mire qué bonito, como dijo aquel. O sea que ellos sí nos pueden decir focas, ganado y que somos cualquier cosa, ofendernos, ponernos cualquier sobrenombre. Pero nosotros no les podemos decir nada a ellos porque Dios guarde, porque se ponen a llorar, porque dicen que ya somos parte de los que los están persiguiendo políticamente en El Salvador, porque dicen que ya el presidente de la República nos ha mandado a decirle las cosas en su cara. Ellos sí pueden decirnos cualquier cosa y quieren que nosotros nos quedemos callados, que no digamos nada. Después de que nos ofenden a cada rato en los medios de comunicación, solo porque no estamos de acuerdo con ellos, solo porque hemos escogido una opción que no es la del partido ARENA, el FMLN y del 3%. Así no es la cosa, señor juez. Escuchen ustedes lo que dice él. Dice que El Salvador es un completo circo romano, que deberíamos de eliminar los partidos de fútbol, los espectáculos, deberíamos de eliminar los eventos de belleza, deberíamos de eliminar también las presentaciones de artistas internacionales, piñatas, todo. Porque según él, eso es lo que mantiene dormida la población salvadoreña. Dice él que por eso la gente no sale a manifestarse, porque le están dando pan y circo, porque siempre hay algo que hacer, porque la gente no repara de que hay una dictadura por culpa de este tipo de eventos en El Salvador. Eventos que siempre han existido, siempre han existido. Cuando gobernó ARENA, cuando gobernó el Frente. Siempre han existido. Pero bueno, es un pobre argumento de un pobre aplicador de justicia, sinceramente. Pero la gente vive distraída. A la gente no le interesa la realidad. Está siendo bombardeada por mucho anuncio, muchas cuestiones. Por el horóscopo, por los juegos, por los reality shows. Es una distracción de la realidad y lo vemos aquí, ¿verdad? Va a haber concierto de no sé quién, va a haber concierto de no sé cuándo. Y la gente dice, no, mira, vámonos. Como ganado, ¿verdad? Vámonos al concierto. Y con esa distracción, como en el pan y circo de los romanos, ¿verdad? A la gente se le olvida todo esto. ¿Por qué ofenden de esa manera? ¿Por qué no terminan de entender que la gente eligió un camino distinto? ¿Por qué no terminan de entender que la gente se aburrió, pues, de los partidos tradicionales? ¿Por qué no terminan de entender que la gente está apoyando a este gobierno en su mayoría? Más del 90% apoya a este gobierno porque están de acuerdo con las acciones que está desarrollando este gobierno. Para muestra un botón. Dice la oposición que en El Salvador se está aplicando una tremenda represión. Que con el plan control territorial y el régimen de excepción se está aplicando una represión que nunca se había visto en El Salvador. Pero mire, lo dice la oposición, el 3%. Vea esta encuesta. Población de acuerdo con medidas tomadas por el gobierno contra pandilleros. Punto. El 91% se encuentra mucho o algo de acuerdo con las acciones que está haciendo el gobierno de la República. Según este tuit que puede ver usted que es de la empresa Sid Gallup. Una empresa responsable. Una empresa que hizo un sondeo para preguntarle a la población si está de acuerdo con las acciones que está desarrollando el gobierno a través de la policía y la Fuerza Armada. Sorpresa, señores. El 3% no está de acuerdo con eso. El 3% le sigue buscando las cinco patas al gato o el pelo en la sopa. Por eso es que cada vez que van a un medio de comunicación tratan de descalificar y tergiversar lo que dicen los funcionarios públicos. Tal es el caso de este señor que se denomina director ejecutivo del grupo de acción ciudadana que no sé a quién representa. Que sí sé que es amigo de Paolo Luers o de cualquier otro del 3% o de aquellos que se reúnen allá en el monumento a la constitución. Se va en contra el presidente de la asamblea legislativa porque dijo recientemente que si quieren irse que se vayan. Aquellos que se quieran ir, que se vayan del país refiriéndose a los terroristas, como le llama él, refiriéndose a los pandilleros o aquellos que han sido voceros de las pandillas. Sergiversa a él porque el presidente de la asamblea legislativa no se refirió a los periodistas, a los que están haciendo un papel decoroso en El Salvador. Se refirió a aquellos que están colaborando, que son voceros, que se han declarado voceros prácticamente de las pandillas en El Salvador. Señalando que no importa que compatriotas que ejercen el periodismo abandonen el país, se vayan. Y burlarse de situaciones de amenaza es una patanada de parte del presidente de la asamblea legislativa decir eso. O sea, no podemos, yo sé, yo no puedo esperar mucho de este tipo de personas. Vienen de discotecas, brincan a los funcionarios públicos. Entonces es difícil esperar otro tipo de reacción, otro tipo de discurso, otro tipo de comportamiento de ellos. Este señor podría presumir uno que forma parte del eje que está tratando de desestabilizar El Salvador. Habría que investigarlos porque hay un grupo, hay un eje, hay una línea que trazan ellos junto a algunos medios de comunicación. Hay algunas estrategias que trazan ellos junto a algunos medios de comunicación y periodistas de El Salvador, junto con otras personas que todavía tienen espacio, les dan espacio a los medios de comunicación. Pero claro, entendemos el papel de esos medios de comunicación. Entendemos cuál es el propósito y a quién responden estos medios de comunicación. Y me ha llamado poderosamente la atención lo que está pasando en algunos grupos sindicales en El Salvador, sobre todo aquellos grupos sindicales que en determinado momento se reunieron con el presidente de la República, cuando comenzó el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, y que le dijeron al presidente de la República, Nayib Bukele, que estaban hartos del FMLN, que estaban hartos de haber sido engañados por el Frente Farabundo Martí, por el Partido Arena, y que en sus palabras también formaron parte de la cadena de corrupción en El Salvador, que por eso ya no los apoyaban. Pero ahora están diciendo, están denunciando a un funcionario del gobierno de la República de El Salvador, al ministro de Trabajo, Roswell Solorzano, un sindicalista, dirigente del sistema judicial de nuestro país, denunció y dijo de que el ministro de Trabajo de nuestro país estaría preparando, pues, estaría, oiga bien, una acusación muy seria, estaría preparando actos vandálicos para la marcha del primero de mayo, que aparentemente están organizando algunos trabajadores y sindicalistas. Una acusación sumamente grave, escuche usted. Tenemos información precisa de que del Ministerio de Trabajo, de parte del ministro de Trabajo, va a haber un sabotaje a nuestra marcha, haciéndonos ver como delincuentes, como criminales, pretenden quemar vehículos, pretenden dañar propiedad privada, pretenden causarle daño al pueblo, para después responsabilizar a los dirigentes de AGEPIN, a los dirigentes de Poder Popular, a los dirigentes del movimiento No Más AFP, y a todos aquellos compañeros y compañeras que nos acompañan. Queremos decirle a la Policía Nacional Civil, que nuestra marcha es una marcha pacífica. Me extraña mucho, digo, la información que maneja Roswell Solórzano. Es decir que él no da nombres, solo acusa al ministro de Trabajo, quien le respondió a través de su cuenta de Twitter, quien le dijo de que está dolido porque no se le contrató a algunos de sus amigos o familiares en el Ministerio de Trabajo. Lo dice el ministro de Trabajo, Roswell. Yo solo estoy dando la información. Vea lo que le escribió el ministro de Trabajo como respuesta a esa acusación grave que está haciendo el señor Solórzano. Este mercenario que se hace pasar por sindicalista, si es la esencia de la difamación y la calumnia, tendrá que demostrar sus acusaciones, ya que trae días de venirme atacando. Y no he creído prudente contestar porque no es nadie, es un vagabundo mercenario que se enojó conmigo, y ahí abre el hilo el ministro de Trabajo, por no contratarle dos familiares y porque estaba chantajeando con dinero a humildes trabajadores a cambio de llevarles sus casos en los tribunales, con testaferros y otras cosas más. Este es un parásito del movimiento sindical. Está enojado porque en este ministerio no tiene cabida. Le contesta el ministro de Trabajo y le pide a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil que por favor investigue esas acusaciones graves que emitió en contra de su persona, dice el ministro de Trabajo de nuestro país, Rolando Castro. Estoy un poco extrañado, digo, porque hay un antecedente en donde este dirigente sindical llegó a casa presidencial a demostrarle apoyo, a decirle que estaba apoyando al gobierno del presidente Nayib Bukele. Y de repente, hoy resulta que está peleado con el ministro de Trabajo de nuestro país. Como dicen aquellos, vaya usted a saber, pero que sí son graves las acusaciones, son graves, señores. Y como dice el dicho, yo cuando le digo que la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano, ahí está el video. Ahí está el video donde Roswell Solórzano se reúne con el presidente de la República y otros líderes sindicales. ¿Quiere escuchar un poquito de lo que dijo en ese momento? Queremos pedirle, presidente, que se nacionalicen las pensiones. Es que lo que ahorita están administrando nuestro dinero, robándose nuestro dinero, sea lo mismo que lo están atacando a usted y que nos atacan a todos nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros estemos financiando? Seamos los financiistas de los que atacan al pueblo salvadoreño. Una muestra de lo que yo les acabo de decir. Por eso no entiendo del por qué de repente se está peleando con un funcionario del gobierno de la República, Nayib Bukele. Uno puede sospechar muchas cosas. Uno puede especular muchas cosas. Uno puede intuir muchas cosas. Probablemente uno puede decir, mire, quizá tenga razón el ministro de Trabajo, no sé. Pero de que sí son graves, son graves las acusaciones. Y señores, pero de que sí llegamos al final del programa, sí llegamos al final del programa. Miren, bonita renovación al partido Frente Farabundo Martín. Se lo voy a poner en dos fotografías para que ustedes lo puedan apreciar. El cambio, la renovación que está ofreciendo el partido Frente Farabundo Martín. El antes y después de la renovación del partido Frente Farabundo Martín que ha servido para divertirnos un poco, para reírnos un poco en medio de tanta situación que se da en nuestro querido El Salvador. A mí solo me resta decirles, mis estimados amigos, gracias. Gracias por estar siempre en sintonía de su servidor. Gracias por preferir informarse a través de Romeo Lemus News y compartan este programa. Denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos y mañana nos vemos. Un abrazo. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.